Bueno, señores, este es un país que no tiene quien lo defienda. La Junta Central Electoral decidió trasladar a los electores de Canadá, trasladar a la gente de Canadá para que voten en otra demarcación, porque en Canadá decidieron el permiso muy tarde, ¿oyeron eso? Trasladan a los electores de Canadá, pero también trasladó muchísimo de allá, de Nueva York, de New Jersey, de toda parte, y lo ha dislocado, lo ha puesto a votar por otra parte, y pasa todo esto, y habló Ramsey, Ramsey no se refirió en nada a eso, o sea, no fijó una posición contundente con lo que está pasando con los dominicanos de la diáspora, que lo están dislocando en el padrón, no hay quien defienda la diáspora. Señores, han dislocado el padrón casi completo, y usted oye los candidatos de la diáspora haciendo campaña, ¿oy quién va a votar por ustedes? Si los votantes que están inscritos, los mandaron todos a votar en el Santo Domingo, yo no entiendo qué porcentaje de votos es que va a haber allá, si la mayoría de la cédula que le correspondía a votar allá, la pusieron a votar en otra parte. En Canadá no hay elecciones, en Panamá no hay elecciones, en Inglaterra no hay elecciones. Entonces, ¿qué está diciendo la oposición de esto? La oposición, lo que diga la Junta es lo que va. ¿Y por qué la oposición no hace un planteamiento claro para que se revise lo del padrón electoral? ¿Qué es grave lo que está pasando en la diáspora con el padrón electoral? Que han dislocado miles, miles de electores dislocados en la diáspora. Saludos, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buen día, buen día, Giovanni. De nuevo, William. Dígame, Giovanni. Yo le digo una cosa. Yo miro el chat del vivo que se está haciendo y yo me pregunto, señores, los dominicanos, ¿qué estamos pensando? Los dominicanos estamos como chivos sin ley, no tenemos cabeza. ¿Cómo cuando a una culebra le cortan la cabeza y comienzan para talía ahí? Como, señores, Ramfie no tiene nada que ofrecer el PRM. Ramfie no tiene nada que ofrecer el PRM desde hoy y Ramfie no tiene nada que ofrecer el PRM. Porque la gente, Ramfie no tiene seguidores ya para ofrecer el PRM. El PRM fue el primero que le cerró la puerta a Ramfie. Bueno. Los seguidores que siguen al PRM. Bueno, esperemos a ver. Yo quisiera saber con qué cara Ramfie le va a decir a sus seguidores cuando él dijo hace un bombo mail que Ramfie y que Abinadel era lo peor que existía. Y ahora, ¿cómo le dicen a sus seguidores que Ramfie le den la mejor opción para gobernar? Cara, yo no, oye, yo no entiendo. Yo estoy sin palabras, sinceramente. Yo no sé. Yo no sé cómo pensaban los otros dominicanos, señores. Yo no sé. Sinceramente me ha sido muy maravilloso de cómo el dominicano reacciona en cierta situación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Señores, entonces, yo cuando veo lo que está pasando en el exterior, me pregunto, ¿y dónde es que están los partidos de oposición? Porque le han hecho un fraude por adelantado y ellos están como hipnotizados. El fraude está hecho. Y está hecho con toda esa gente que van a estar fuera del padrón, que no van a votar. Saludos, buenos días. ¿Qué nos habla y de dónde? Buenos días, buenos días, señor William. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos habla? Le habla Juan Luciano, doctora de la Comunidad. Adelante, Luciano. William, con respecto a lo del padrón, esa es una técnica bellísima. Esa técnica la hizo mucho, lo que pasa es que en esa época no había la tecnología que había agua y la gente no se daba cuenta. pero eso lo usaron ellos ahora precisamente para que los partidos hagan presión. Entonces, a través de la presión de los partidos contrarios, la Junta se ve obligada a emitir una resolución y el caudio viene en la resolución. A los partidos contrarios, le conviene mejor perder 50.000 o 100.000 votos sino que a través de una resolución le metan medio millón. Eso es lo que pasa, por eso es que los partidos contrarios tienen su listado de su gente y se lo van a conocer a la Junta, para que la Junta vea que ellos saben lo que está pasando. Pero no hacen la presión para que no metan la resolución porque a través de la resolución viene el fraude. Con una resolución tú puedes votar por el que tenga células. ¿Cuántas células no hay? De gente que ya están muertos. Puede meter un millón que voto en una resolución. Eso es lo que pasa. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice este televidente por lo siguiente. Ahora el padrón está digitalizado. Una gente va a votar que le correspondía en Nueva York pero lo pusieron para acá pero vive ya en Nueva York y va a votar en Nueva York su cédula se chequea. Si la cédula no es legal no va a votar. Porque ahora hay facilidades para eso. Yo lo que creo es que hay que buscar una alternativa porque es que son demasiado demasiado personas que viven allá que no pusieron a votar para acá. Eso no es posible. Saludos buenos días que nos habla y de dónde. Saludos buenos días. Buenos días. Bueno. Se activó el colmado popó ya con su con su bocina todo lo que da para que el pueblo entero sepa y me dice popó que le están subiendo todos los productos que no es él que lo está subiendo que son los productores que están subiendo que no es él. Saludos buenos días que nos habla y de dónde. bueno para acá está bien caliente y para allá. y yo lo que estoy para acá es mierda porque lo que tengo en mi mente es bien loca. No pero cojalo. Pensando todo pensando todo mis ideales cómo que yo voy a hacer mi cosa. Cojalo suave no 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 se anote. No porque es que huígana yo le voy a decir una cosa mire con esta raya que yo tengo con esto que me han hecho a mí que me han hecho a muchos y yo no puedo aceptar eso le estoy diciendo mire o arreglenme ese problema de la diáfora porque yo lo juro porque yo no me quito eso de la mente. Bueno ojalá que Dios lo ayude. El Dios que yo le mande a usted Dios que yo le mande a usted eso anda robando por todo por todo los sitios yo no puedo decir así mucho lo voy a hacer. Bueno pues está bien muchas gracias muchas gracias hermano Canela. Ok. Canela es uno de los afectados que no salió no salió para votar allá si no salió para votar aquí y él siempre ha votado allá porque es ahí que está el asunto yo no puedo entender cómo es posible que se haga esto pero se hizo señores y ahí están ahí están los electores dislocados pero muchos electores dislocados y los partidos políticos indiferentes ante esa realidad que está pasando indiferente los partidos políticos con esa realidad pero esperemos que algunos partidos pues se interesen por el tema y comiencen a exigirle a la Junta que haga algo para solucionar ese problema que no 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 Gracias.